La gente que está apagada, ¿loco? ¿Qué? A ver, dos, uno, BTP No pasa nada Vamos, vamos Vamos, tienes hasta Tres, dos, uno, tiempo Este es el BTP, pero seguro no va a tempo Vos no sos Jordan, no tenés argumento Más bien pareces Homero Simpson Después de estar fumando un ungüento Ey, te quedás vos también al final del cuento El BTP y tú vete qué No sabes de ser raperos, tampoco de MC Que me cuéntate el rap, loco, te tumbo en el parque Vete a pliegarme el parquet Sí, pliegalo, como chupar a mis huevos Pero tranqui, hermano, yo te gano sobre el look Lleva gorra y capucha, que es como llevar bufanda y buf Y vos, con un pijama parecido a Winnie Boo Yo sí que soy hijo de Boo, what you gonna do? Ey, guachín te alejo y se te va todo el Bluetooth De la quinesis de Mewtwo Cambio Vamos, 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 vamos gente Y te lo damos en 3, 2, 1, tiempo Ey, Winnie the Pooh, tu hijo de nadie, yo de Gu Tan clan, me la pelas tú, clan Ya sabes lo que pasa, vuelto en plan El Chenko, hijo de puta, ten cuidado Las pistolas no solo hacen bang, bang Ey, bam, bam, vete, pete, la lía Tú que hablas del outfit que llevaría, voy todo fresco día No digas que eres un hijo de Boo y no la llames Boo Que sin esa Boo tú no serías Ey, bolopap, gas, yo me meto en el primar Me voy por atrás sin que se haga nada de guita Bota flashando que todo es una cita A mi hip hop no hace falta ningún cita Me la pela tu crew Entras en el primar, se escucha el Wii U, Wii U Y si vienes la poli y han corrido los míos Le he quitado la alarma antes de que te jataras, crío Tío, tío, yo te gano en el patrón Porque eres tope de mano y no le pones ambición Que entres al primar y sales sin guita No me hables de guita, que yo clavo el aguijón Te la paro de escorpión ¡Tiempo! ¡Fuerte el aplauso, gente! ¡Jurado! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Empre los tres! ¿Cómo va a ser? ¡Empre los tres! ¡Réplica! ¡No habéis marcado, chavales! ¡Mamolaos! 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 ¿Quién empieza? ¿Qué? ¡Tú, él y yo! ¡Tú, él y yo! ¡Ale! ¡Cámos, él! 4 por 4, 3 entradas ¡Viene la vuelta! ¡Pirata, pirata! ¡Va a venir esa vez, tpe! ¡Va a venir esa vez, tpe! ¡Y, tpe! ¡Va a venir! ¡A ver cómo está la gente! ¡Sí, tpe! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quiero que todos cuenten! ¡Vamos! Y, sí, se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. El sang me lo cargo porque es un gilipollas y sí, estoy notando el amor de dura de polla. Y cómo me hablas de la ropa que yo llevo, si llevas la bamba que llevaría Vicente en una cita con Goya. ¡Loco! ¿Te estás hablando de la ropa de verdad, fiera? Che guacho, apartaste, me manchaste la ramera. Mi estilo sale solo de fuera y tú te vas en primera. ¡Pela, pela! Ya, el problema que pusiste mal, perdiste música en la rocola. Yo no te manché, tu remera se manchó sola y tu ramera no sé qué onda. ¡Cambio! ¡Qué onda! ¡Pela uno, broda! ¡No! ¡Pérate, pérate! ¡Oh, oh, oh! Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. ¿Sabes, contaro? Eres tonto, te descaro el rostro. Te voy a ganar, soy un monstruo. Te haces el transtornado y los dos de amarillo te ganamos. El amarillo siempre hizo al loco. Es yo loco, no sé qué ha pasado por el área. Brother, déjale, no estuvo en clase de primaria. Te enseño a contar cuando quieras. Hip hop, fiera, te vas para afuera. Te vas para afuera como una flema. Votaba en la escuela, yo al fondo del salón escribiendo un tema. ¿Qué onda, nega? Ey, bueno, sos afuan y Charmander, te doy con mi flama. Así lo hacemos, menos hardcore que tu corporación Umbrella. Sigo, sigo, parto a estas mariconas, ¿vale, broda? Ey, yo, ¿qué te pasa, maricona? Si yo pierdo, me voy pa' casa. Pa' ti es una putada, porque pa' llegar a casa tienes 48 horas. Ey, yo, maricona, tú estabas al final del aula escribiéndote un tema. Y yo pensando en lo que iba a pintar luego en el tren. Parguela, a tomar por culo, ha vuelto el rap de la calle. Ya, ey. No sé si estás vos en tu casa o en el Montesión. No tardo 48 horas, hago pim, pam, tengo teletransportación. Sí, tengo en el ADN, HH, portación. Tiempo, 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 tiempo. Cuidado, chavales. A la puerta de... Tres, dos, uno, pasa. BTP. BTP. BTP.